y bienvenidos aquí a café nos servimos café perfecto jim cómo estás bien y tú bien bien feliz año nuevo y feliz año nuevo feliz cumpleaños gracias gracias estuvo ahí tranquilón toda la reunión familiar la celebración qué tal tu cena familiar jim bien tranquila comieron de todo si es raro volver a esas viejas prácticas de reunirse en familia luego de que el año pasado este se canceló si se canceló la navidad por así decirlo cada quien en su en su hogar si yo también así fue de platicar con mis papás y decir saben que el año pasado decir no saben no no celebremos este año porque pues coronavirus no si todavía no están las vacunas están apenas en camino en ese momento y la eficacia y todo eso pero pues ya pasó un año de que nos vacunamos pues ya más tranquilos todos especialmente después de una tercera dosis de refuerzo para el bueno a los que ya les tocó ajá sí 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 entonces sí ya más tranquila la fiesta de celebración a pesar de que todavía la oms está diciendo no no sé este no bajen la guardia que también lo entiendo y este pero pues también andan diciendo que con esto de la variante Omicron que quizás ya sea como que lo más el final de lo que podamos ver del coronavirus quizás es lo único lo último que dijeron porque dijeron pues ya cuando encontremos cuando aparece un virus que ya se está esparciendo así como loco es como que ya nada más está tratando de infectar y no quiere ahora sí no sé no quiere ser tan mortal en especial con tanto de la vacuna pero va sí 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 entonces qué bueno que ya se pudo celebrar con familia y todo ello y el maldito recalentado muy bueno sí que nunca se acaba nunca se acaba sigue y sigue y tú eres de pavo ya tiene rato que no como pavo yo por lo general hacían aunque este año se fueron más por pierna y ya en año nuevo se fueron por otro menú de mariscos ah qué bueno si no nunca comí romeritos son son mariscos nunca me he preguntado qué es eso creo que lo complementan con camarón pero por lo general es la hierba esa que a nadie le gusta es que hay ciertos este ajá ciertas polémicas en la cena navideña no de entrada este pues el pavo que aquí se volvió tradicional aunque en europa común como no es endémico de allá pues era como una delicia que supone que es endémico de aquí entonces por eso llamaba la atención y hay a quien le gusta la carne de pavo hay quien dice que es muy seca lo mismo con los romeritos y el bacalao más que vivimos en una zona relativamente céntrica entonces este pues no somos muy dados a comer marisco si hay mucha gente que le gusta pero creo que aquí estamos acostumbrados a apoyo res y puerco sí sí y el puerco y eso que el puerco no es de nosotros originariamente de méxico no lo pasaron como lo hemos disfrutado sí 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 eso fue el año nuevo este nuevos propósitos nuevas cosas pasaron estuvo tranquilo ahora sí que en cuanto a notas y demás este más que nada pues revisión de algunas películas todo eso para acabe de ver jokai obviamente sin spoilers pero el último no te preocupes no va a ser spoiler pero a mí me pareció una serie muy divertida hasta el episodio 5 pero el último episodio fue como que y se ve como que le pusieron presionaron el acelerador para decir ya que hay que acabar con esto y tirar en lo que nos queda de presupuesto para armar la gran escena y fue de parece como que película final de película navideña bueno al fin y al cabo pues es el tema no es todo navideño navideño entonces sí fue de bueno entonces te digo había muchas quejas antes de eso de la serie no las entiendo por qué pero digo a mí se me hizo una serie muy divertida entonces ahí chequenla este pero va a qué más había pendiente güey sí entonces para terminar el año también salieron algunas notillas por ahí ya pasando a ello al parecer en el filme de anime akira descubrieron un pequeño secreto por ahí después de tantos años no me acuerdo de qué año es esta película desde el de hacer de finales de los noventas pero descubrieron un pequeño mensaje por ahí de que porque todo tiene que ser tan detallado ya déjenos estar jodiendo algo así escrito en japonés por ahí en una de las escenas y es de ok es la queja de un animador diciendo güey no se están explotando demasiado para este filme y sí sí lo entiendo porque pues conocemos cómo funcionan todas estas series digo todas estas series anime todo yo el tiempo que llevan en este caso si tú llegas a ver por ahí un documental de akira en cómo están haciendo todas las viñetas y todo eso este si se ve el detallazo que le están poniendo a los edificios o sea hay escenas en las que están recorriendo la ciudad de la moto la clásica escena de la moto y todo eso y hay edificios y todos los edificios pues tienen ventanitas chiquitas y entonces en esos tiempos pues era ir con el pincel y hacer ventanita 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 y luego hay edificios más lejos y es como que una pequeña rayita pequeña rayita pequeña rayita pequeña rayita y es de guau qué hueva o sea entiendo que era un filme que pues iba a estrenar y todo eso y que es uno de los grandes filmes de la historia del anime que la verdad para mí ha sido como medio irrelevante en mi caso lo vi una vez si era interesante pero no no es de mi estilo lo tendría que volver a revisar para analizarlo pero si está coqueto encontrar ese que alguien se desquitó en ese momento en ese tiempo o sea no están diciendo que ya desde hace mucho tiempo ya estaban agotados los animadores con ello y pues sí yo creo que el trabajo en escenarios es algo de lo más pesado pero va tú llegaste a ver akira muchos así muchos asistentes de manga eso es lo que más hacen en los fondos por eso el famoso mito de que goku es más sensato que superman y va a pelear a donde no haya nadie es más por la flojera de de akira toriyama de dibujar fondos no igual en en one piece creo que los asistentes de odas son los que dibujan escenarios y él es de las escenas de acción y de batalla entonces es muy común por ahí este mangas como en de no se apoyaban muchos en los asistentes porque había detallitos que había que hacer uno por uno como estas escenas de n con los dados apilados entonces este el principal hacía como que el dibujo de n y pues ya tras la asistente le tocaba hacer la torre de dados entonces sí es 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 muy común que se haga en cuestión de de los chalanes y de los cister ex pues son bastante interesantes hay compañías que sobresalen por esto hay desde las que se basan en alguien que les cae mal para un personaje desagradable hasta darle reconocimiento a alguien que no lo tenía por ejemplo en loki el personaje de muebius que es el de la sagrada línea del tiempo y todo esto que es o en wilson en los cómics está basado en este se me fue el nombre pero era una especie de historiador por así decirlo del universo marvel o sea si era una persona real que en la oficina funcionaba como fuente de información de oye quiero este que en mi cómic de x-men aparezca este la antorcha humana que interacciones ha habido con él para saber cómo se comportan los demás x-men y él les podía ayudar con eso o sea como la enciclopedia andante del universo marvel y otros en la animación japonesa por ahí ha habido guiños y más este actual que ya son como que todos son fans de todos no por ahí horikoshi en algún momento mandó un dibujo para para one piece y se publicó cuando él estaba en secundaria y luego se publicó otro cuando ya era reconocido y hay por ahí un tipo que se estira con sombrero de paja en una portada como a modo de homenaje entonces ya esto existe ex son más comunes pero creo que la que tiene el este la fama de esto dice ex más comunes es pixar desde que te avisa cuál va a ser la siguiente película hasta hacer homenaje a ellos mismos apenas estaba viendo que entonces todo de uno y sale una caja de herramientas en el cuarto de decir que es está algo de vinford una cosa así y vinford era la marca de herramientas que patrocinaba a ti malen en el programa del hombre herramienta y malen es la voz de voz la yro sea si son si pixar si tiene hay un don bastante espectacular para esto de los sister eggs en la animación japonesa y este detalle de que se queje de de la chamba que tenía pues me parece bastante curioso no por ahí el otro ejemplo que me acuerdo es en gelte de skelter que el mito es que tocaron tantas veces los beatles es en el estudio hasta que macarney estaba contento según ringo contó que ya tenía o sea grita que tenía callos en las manos y ese grito se quedó en la grabación o sea en la en el en el audio de gente de skelter al casi al final se oye ese grito de ringo no se sabe si si pasó o nada más fue como payasada de ahí de de yo ok y eso sí no lo sabía no había pensado en esa parte órale hay muchos historias pues no esos son como que en parte positivos la mayoría bueno acepta los virus que es un tanto ahí negativo por el contexto de la historia pero sí sí son cosas que pues ahora sí que no notas a la primera pero como dices ya conociendo a pixar desde años ya estás acostumbrado a ver el a 113 o 117 era el salón ese donde estaban los animadores 111 no una cosa así sí que tienes que estar buscando hasta incluso el mi favorito pues es siempre ver el el camión de pizza planet no entonces si esté ahí empiezas a buscar y entre más va creciendo ahora sí que todas las franquicias de pixar pues vas viendo más cosas entonces sí es este interesante todo ello como van creando su propio olor pero en este caso pues sí en el caso de akira pues está coqueto de que alguien dijo ya estoy harto de esta chingadera tarantino lo tiene no con la marca de cigarros a no sabía se repite en la marca de cigarros de una a otra y no sé si la franquicia de big cajuna también lo mencionan ahí de una a otra pero ya ves que once upon a time in hollywood creo que acaba con con dicaprio haciendo un comercial de cigarros es como la escena extra y esa misma marca es la que fuma este jon travolta en en post fiction y varios personajes fuman esa marca de cigarros pero ahí es como que más de por gusto de tarantino no o sea es pues es que igual un guiño de él mismo hacia él mismo es como lo de los pies descalzos de estado maturo ándale es como este lo que hacía un universo coaccionado de nickelodium no que todos usaban los peda bots y este tipo de detallitos por ahí que se repetían si digo está muy padre cuando empiezan a crear su propio universo y todo está conectado si está coqueto y es y hablando de tarantino me acuerdo y pixar cuando dice cuál es su película favorita y es la de enredados y es de cinco segundos después si me queda claro la chica está descalza sí por supuesto entonces eso o la vio en latino y es fan de chayán ok no sabía no sabía es chayán el qué fin raider en el doblaje en español es este chayán no sabía hasta apenas hace poco lo vi por ahí en un meme y yo a cry no sabía que dicen algo de que la tía quería ver nada más a chayán ahí en la película pero pero sí entonces este sí es un trabajo muy ardo todo eso incluso poner los easter eggs también es laborioso aunque digas es un trabajo extra y bueno y regresando tantito a lo de los escenarios en el anime todo ello es que si son trabajazos bien cabrón güey la otra o sea cada vez que de repente ve un anime y de repente digo güey pausa quiero ver este escenario ya sea esta casa ya sea este edificio lo que sea y es de güey cuánto tiempo le llevó a alguien a hacer no sé esa caseta telefónica esas ventanas este escenario el piso etcétera etcétera y es de desde que ponen el horno de microondas o cosas así o sea alguien tuvo que estar ahí y luego si hablamos en animación que es 2d se pone más difícil porque si empiezan a moverse los personajes tienes que recorrer todo el escenario explorarlo desde distintos ángulos y pues tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo entonces sí es una chambísima y el que se me viene grabado cuando mencionas lo de los mangas es el panel este de naruto güey cuando pain llega a la aldea de la hoja y el famoso panel de que se ve toda la aldea de la hoja y que y el meme que dicen güey imagínate haber pasado una semana haciendo este pinche escenario para la siguiente página lo destruyen y es de sí sí y es un gran panel o sea la verdad es un panel muy bueno ese y si te muestran y justamente está muy bien armado porque te dicen mira admira la aldea de la hoja y de esta y seguido de la destrucción y todo quedó chánicos y de güey es muy bien armado o sea valió la pena ese trabajo pero sí está con ata con taita no también abusa de escenarios muy detallados en algunas escenas no y aparte agregarle el dinamismo de cuando van en los mecanismos de maniobra tridimensional pues sí güey creo que a veces no lo reconocemos lo suficiente a toda esa chamba de los que de los ayudantes que le dan este pues cierta personalidad a las escenas no sean vamos al final la ambientación puede ser tan importante como como la 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 animación en sí recordemos por ejemplo batman animado que tenía esta ambientación como que se entera entre los 30 40 50 no sabía cuál era el tiempo y a la vez se veía oscuro gótica versus de la de spiderman de los noventas que también tenía como que entre modelos 3d y a la vez se veía moderno ni a la vez no o sea no necesitas ver a peter parker o a bruce wayne y sabes de qué caricatura estás hablando con sólo ver los fondos sí 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 y por y bueno o sea siguiendo con esa parte o sea batman siguió siendo 2d y como dice spiderman si le metía 3d de vez en cuando y ahí es donde saltamos ahora con ata con titan porque bien dices o sea con el movimiento de la de los saltos cuando ves el opening son escenarios 3d y es de no más o sea perdónale o sea si hay fans que dicen güey porque eso en 3d no no cállate güey o sea déjales que usen todo el 3d que quieran en escenarios aunque se vea un poquito chafa a veces a veces es porque se viene algo chingón en movimiento entonces sí por la escena de este levy güey de la temporada antepasada creo cuando empieza a ser perseguido por su tío no más o sea de que va atravesando callejones salta los techos y luego termina saltando al bar es de güey o sea ahí está todo tu presupuesto de la temporada entonces sí sí es una bestialidad de estar haciendo todos estos estos fondos y también lo dijiste o sea one piece creo que es de las series que tiene de lo en manga de los escenarios más detallados que hay en todos los que yo conozco en cuanto a series el más sencillo es blitz porque blitz de repente ya no hay escenarios en los últimos capítulos del manga no hay más que personajes volando y es de así se entiende tita como estabas perdón ball dragon ball también abusa un poco de eso no y más porque es el ingenio por ahí salió hace poco una entrevista no que por tiempo se empezó a quitar ciertos detalles no empezaron a desaparecer los personajes con con estos este rasgos antropomórficos no como sería con rasgos de animales si eran este ajá estaban bastante curiosos como el presidente perrito todos ellos pues dejaron de aparecer porque es más fácil dibujar un humano como un licoriente que dibujar a un dinosaurio a un hombre perro un hombre gato un hombre chita o sea si tienes que ir sacrificando cierta cierto espíritu o ciertos fondos o cierto ambiente para cumplir con los tiempos que a veces son este inclementes y no que más que nada pues es como que también la si se estaba facilitando la chamba esta que irá toriyama o sea como dices salirse de no vayamos a un lugar poblado a pues nada más aviento montañas y quien se va a fijar en que la misma montaña no cambió de posición o se desapareció no entonces si es infame por ello y pues más por el famoso cabello de goku en super saiyajin que dijo lo hago super saiyajin porque ya no quiero estar coloreando el negro y las puntas y todo ello y es decir sí sí está bien salió muy bien o sea que ir a toriyama es yo creo que el rey de lo de la improvisación y que le salga bien entonces sí es muy bueno en ese sentido si luego te compensaba con diseño de personajes no por ahí es de cel de tener no sé cuántas transformaciones estaba bastante impresionante el mismo este freezer y majin bu que tenía un diseño un poco más simplón pero como que sus gestos y demás este sí reflejaba bastante esta maldad y este ser sin corazón entonces ahí se va compensando unas cosas por otras sí porque la verdad son diseños bastante sólidos y también tengo que admitir mucho que las portadas de algunos mangas o de las entre capítulos son excelentes o sea tiene un arte muy bonito aquí era toriyama cuando tiene el tiempo y le dedica a ello o sea me gusta mucho esas partes de cuando ponen a los personajes sobre vehículos este hay uno de goku en una bici y está bien está bien chido y el clásico de bullman en el avión también es muy bueno o sea todo lo que también pusieron en el ending original de dragon ball o sea es fantástico lo que hacía kira toriyama y este preguntas a veces güey que hubiera pasado si a kira toriyama hubiera tenido más tiempo o no se hubiera enfocado tanto en los combates y hubiera sido algo más parecido a one piece no o sea como lo que o sea cuando regresas a gt es de pues es dragon ball original güey nada más que no a con personajes ya más desarrollados entonces es una lástima todo eso pero bueno algo más que nere jim pues este creo que aquí desde las que revolucionó la historia no del anime que creo que está bastante interesante lo que lograron y son bastantes volúmenes por ahí lo tengo y creo que estaba en netflix no se siga disponible para verla la original o drago bolseta no akira akira ah ok ok va va si la voy a ver si la tengo que es que se me da flojera güey no es mi estilo pero nada más por cultura tendría que checar pero bueno y haciendo un chiquiparéntesis creo que este faltó darle grabar al sencáster ah bueno ahorita lo compensó y déjale va pero ahorita ha funcionado bien todo ahí está ya está el sencáster activado gracias bien sí bueno al menos que fueron 20 minutos 20 20 minutos si aguanta ah por cierto si llega a fallar o bajar mi volumen del micrófono no me avisas porfa porque noté que en los últimos dos podcasts bajó yo de what y estuve revisando y creo que hay un falso por ahí con mi micrófono pero va ya saltando a siguiente güey desaparecieron algunos juegos en el 2021 y las razones te llegas a dar cuenta que hay una coincidencia entre todos ellos básicamente se reduce a que pues se caen los servidores ya no funcionan éste tienen esta obsolencia como que de las consolas porque ya están las nuevas consolas tienes que jalar a nuevo público no funcionó bien proyectos que incluso pues estaban comenzando pero ya no tuvieron este suficiente inversión y pues fallaron entre ellos algunos son por hacker por ejemplo el little big planet también fue dado de baja y esto es en resumen desde el 2008 little big planet y han tenido algunos juegos extras en playstation 3 y creo que en 4 todo de uno pero bueno el chiste es que hago algunos ataques de hackers por decirlo dejando algunos mensajes que no deberían de ser family friendly y decidieron los desarrollar es decir pues sabes que la única solución es cerrar los servidores algunos de estos juegos pues también son funcionan sin que tengan que estar conectado en línea lo cual pues es bueno dependiendo del juego porque por ejemplo el jump stars también ya va a ser bueno se va a cerrar servidores creo que en marzo de este año y pues no fue bien recibido a pesar de que el concepto era interesante de tener a varios personajes de varias series shonen peleando en un escenario 3d perdón pero pues ahora sí que al público no le terminó convenciendo y pues si van a terminar cerrando los servidores y es un juego que no estoy seguro que diga pues si me siento con un cuate a pelear de varios o que un cuate diga tiene el mismo juego y que pues al menos sepa jugar no no es un king of fighters por así decirlo que yo antes me sentaba con un cuate a jugar todos estos juegos y tenemos el class lo que mencionamos alguna vez en metal gear solid que pues está curioso porque es el único que ha salido de ellos entre ellos que pues básicamente caducaron las licencias de no es cierto está también un forza no me acuerdo pero bueno en el metal gear es porque caducaron las licencias de todo el uso de los vídeos de guerra y todo eso que aparecen en los juegos y luego está el de los carros que caducaron las licencias del uso de los vehículos la imagen de los vehículos lo cual se me hace bien curioso porque es de los retiran de tienda obviamente 7 lo que si ya tienes el juego pues ya es tuyo no entonces esa es una ventaja pero está curioso todo esto way de que muchas cosas es de que ya porque los servidores pues ya no ha habido una afluencia o porque salió la nueva versión porque en el caso de demon souls este es del año antepasado creo pasado demon souls para playstation 3 también cerró sus servidores pero porque ya salió la versión de playstation 5 y entonces ahí obviamente pues es la obsolencia no pero dice ok se entiende y si hubo una mejora obviamente el original pues tiene lo suyo pero en la versión nueva pues si lo revive bastante bien especialmente con las pantallas de carga entonces hay como que no es tanto una pérdida pero en el resto de los juegos y es como que wey todas estas piezas de historia pues ya no van a poder adquirir algunas personas aunque no todos son muy buenos pero principalmente yo lo defiendo por la parte metal gear solid entonces si está curioso todo ello habrá una solución para todo este tipo de cosas de que evitar esta obsolesión pues es que es complicado o sea hay juegos que han sobrevivido el gran tef auto no sé cuántos años lleva no y se sigue jugando en línea y no ha salido nada una versión nueva que te diga bueno ya todos nos vamos a mudar a esta otra entonces este pues está 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 raro que muera un juego pero pues también se entiende por ahí creo que los que más años han sobrevivido suelen ser los de pc se mantienen este vigentes no los los este world of warcraft y todos estos pero como bien dices ya los que son más dedicados y más de compañías que tal vez no se dediquen a los fierros o que no sean tan grandes y mantener un servidor sin sin que nuevas nuevas personas te compren el juego sin tener este consumibles pues se vuelve complicado o sea deja de ser negocio por más que tengas una comunidad sólida pues esa comunidad ya no le mete dinero pues no puedes mantener los servidores arriba que lo está curioso porque mencioné este gta y gta también fue de los que cerraron servidores en línea pero fue para las consolas de playstation 3 360 y todo ello y pues porque es un juego que ya tiene años y pero ahí también sale recalcar que pues güey hay gente que invirtió dinero puso los dlcs que compró para el juego bueno es que cerraron el juego en línea no o sea para jugar con otros compañeros y ahí puedes comprar este bueno dinero comprar dinero por así decirlo dentro del mismo juego y adquirir algunas cosas entonces se vuelve como que un tanto obsoleto y decir web es dinero que en cierta forma tiré a la basura porque no es lo mismo que o sea si tú compras el juego ahí lo tienes y puedes jugar las veces que quieras no pensando en ocarina of time tú tienes el cartucho si tú nintendo 64 funciona ahí está y tienes el juego completo ya la libraste o la versión de 3d es lo que quieras no y le agregas dlc ok descargas el dlc los servidores van a estar activos porque pues tienen que respetar tu compra a pesar de que en algún momento el juego desaparezca como fue como fue el caso del scott pilgrim en su momento si tú lo habías comprado en digital de la la compañía donde lo compraste playstation xbox lo que sea tenía que permitir bajar el juego porque lo compraste legalmente pero en este caso de juegos en línea es de son compras que son como tipo fortnite por así decirlo es decir web pues nada más es para jugar en línea lo único que sirve es para jugar en línea pero si cierras el servidor pues ya no sirven esas compras y entonces te pones a pensar y eso es como web esto es muy similar a lo que está sucediendo con los nfts porque porque abren sus páginas de nfts te estoy vendiendo un nft la gente compra el nft y de repente o sorpresa cierran la página cierran todas las transacciones y todo y el que creo eso ya se quedó con todo el dinero y ahora te quedaste con una imagen y un código ahí inservible y dice ah bueno es muy similar entonces ver esto te está dando una mostradita de qué es lo que va a suceder con todos estos nfts entonces es un dilema y por eso es que a veces te digo apenas me estoy convirtiendo en esto de que comprar juegos digitales porque si es más económico o sea ahora que tengo el nintendo switch estoy viendo la librería si fue de wey qué buenas ofertas o sea la verdad son muy buenas este para juegos y no sólo algunas ofertas los indies como bien dices este luego es complicado que un indie pueda generar el disco o el cassette y más que en la switch no es este tecnología blu-ray sino que tienes que invertirle para producir la tecnología de nintendo y eso pues son costos extra que salen como los del estudio de cuphead igual no tienen pero lo compras digital y ya ni siquiera es ir a la tienda o esperar que te llegue de amazon nada más es instalarlo y ya ajá sí es que es un dilema todo esto pero o sea es lamentable que pues entremos en bueno es que esto es por la demanda no o sea pues la gente quiere jugar juegos en línea y con otras personas que fuera de sus amigos porque no todos sus amigos tienen la consola o no son gamers y es de pues si wey o sea te faciliten este medio para comunicarte con otras personas y disfrutar de su juego en el caso de por ejemplo también titan fall ya creo que está fuera de servicio pues también por hackers pero por ahí leí la nota que era porque parte de estos hackers querían como que en cierta forma revivir el juego en línea de titan fall pero a la vez era guiarte a su propio juego de ellos o sea su propio juego original parecido a titan fall porque este tipo grupo de hackers era como que también eran extra bajadores del equipo de desarrollo de titan fall estaba ahí medio convoludo todo este desma este pero si era de a ok entonces también está la parte que los fans porque hay fans que les agradó mucho titan fall y están esperando de tan fall 3 y es de pues ahora que cuál es el problema no o sea allí pero ya tienen apex legends que es un spin off de titan fall y es de way todavía queremos manejar nuestros robots gigantes en primera persona mientras peleamos con otros jugadores qué onda con eso pero pues no les ha funcionado apex legends y es de para qué me invierto en otro juego qué triste y te digo hay siguiendo con el ejemplo de titan fall titan fall solamente si no mal recuerdo era el 1 sí el 1 nada más era juego en línea no tenía así bien el modo historia había otro juego llamado evolve y evolve también era puro juego en línea y entonces si tú comprabas el juego físico digital y cerraron los servidores yo creo que después de dos años de esos juegos puede pues ahora tienes ahí un disco inútil o una compra inútil que ya no tiene uso para ello entonces es el problema de que estos juegos estén basados 100% en servidores para que hay una comunidad jugando pero como dices cuando hablamos de world of warcraft y final fantasy 15 no que 14 14 y todo eso pues obviamente pues el chiste es mantener a la gente ahí por eso lo están renovando y le están invirtiendo todo ese dinero pero en un momento vamos a ver cómo decir los servidores de overwatch que ya no sé si ya salió el 2 wey porque parece que es el mismo juego pero bueno en algún momento va a cerrar overwatch y es de porque pues ya no le puedes ya no puedes agregar más este héroes ya no puedes agregar más personajes más skins o sea hay un límite de lo que puedes hacer a diferencia de estos juegos de mmo en el que puedes crear nuevas historias completas y seguir añadiendo armaduras y que la persona tenga libertad de personalizar a su personaje y en vez de jugar un personaje definido pero bueno ahí no sé que quieras añadir algo más jim pues está está interesante como ciertos servicios nacen y otros mueren no vamos nosotros fuimos una generación que nació sin el youtube y hay generaciones actuales que no entienden la vida sin youtube por ejemplo sin un buscador de google y pues el buscador de google se acabó comiendo altavista yahoo también tenía su buscador microsoft sigue de necio con el suyo y nada más nadie lo usa entonces está está bastante interesante lo como pasa lo mismo con los juegos no por ahí hay juegos que en su momento tuvieron un boom y entre prácticas abusivas ya sea por dinero que de plano tuvieron un bujo que necesitaban mucho mantenimiento o no sé salió otra compañía y hizo lo mismo que ellos pero con dos pesos más y se hizo más accesible acaban en el olvido que está es bastante interesante porque vamos pues juegos así creo que muchos se han desaparecido y otros que la gente sigue criticando pues se mantienen fuertes no el hijo of legends no no se ve para cuando se se acabe el un ya se volvió como que el estándar y un esport tal cual entonces está está bastante interesante sí no y luego recordemos que tuvimos a mongos a mongos también es puro en línea y falgais también pero también todo es una comunidad en línea o sea si los servidores los llegan a cerrar pues se pierde ahí más que nada no tanto el dinero o sea si le puedes meter dinero pero son skins que realmente pues no llegan a tener un costo que digas exagerado a comparación de los otros juegos mencionados o sea hubo una gran inversión para gta de la gente diciendo güey quiero comprarme este vehículo en línea no y bueno es tu gusto pero pues ahora ya ya no tienes acceso a ello entonces es cosa de saber cada quien como invierte su dinero te digo no critico a nadie en cuanto a ello porque te digo que un amigo pues disfruta de un juego en línea y le ha metido y le mete dinero que dirías güey te hubieras comprado x y juego con ese dinero que dice güey ya realmente los juegos no me ofrecen algo que me interese este realmente me está haciendo volver todo el tiempo y pues es dinero que pues realmente estoy disfrutando invertir y es de va güey o sea se respeta eso no lo que no se respeta es cuando las compañías llegan a una decisión decir cierro esto y ya adiós me voy con tu dinero pero va sí eso es triste esa es la parte triste pero ok saltando a lo siguiente ha estado en tendencia no sé si lo has visto no no tanto tendencia sino entre como que el público geek esta nuevo death battle que sacaron ahí en rooster teed y es en la batalla de saitama contra popeye la llegaste a ver jim no no la alcancé a ver ok cuéntame ok reducido lo que ha sucedido es que algunos han estado criticando como que la parte de que es que esto no es realista y bla bla y yo digo entrada güey son personajes ficticios no puedes pedir que sea realista no o que empiezan a criticar la la investigación que hacen ahí y es de güey hacen lo que pueden con lo que tienen y si has visto la investigación es que hacen es de si se meten a en paneles muy específicos si hacen mediciones así pues acerta acercadas más bien y es de ok pues le están dando una una cierta realidad a estas cosas que suceden entre comillas no entonces si es de para darte una idea de cuáles son las habilidades y qué tanto daño pueden hacer estos personajes es de sí güey o sea está muy bien hecho lo que hacen digo se te entretiene y es de web si estás yendo estás viendo los límites de lo que hacen ya sea cómico manga que gracias a esos esas batallas de dead battle he estado viendo que cuando decían que los personajes de manga exageraban veo a los de cómics y güey no sabes los cómics están más rotos que los mangas en cierta forma y es de ok y entonces llegamos a ejemplo de ello es esta pelea de Popeye y Saitama en la que reducido Popeye gana porque es un personaje de caricatura en el sentido de que pues todo este humor de caricatura es con el que pues pues Popeye realmente no tiene un físico realista que se establezca bajo unas reglas como Saitama no o sea Saitama no puede estirar sus brazos como Luffy no puede ser borrado de la existencia con un borrador como en el caso de Popeye que presentaron ahí y volverse a dibujar porque pues Saitama es y tiene su propio universo entonces estaba coqueto todo este combate y la conclusión pues digo es obvia y es de pues sí güey tienes que quedar satisfecho con eso pero también tienes que ver que entendieron muy bien al personaje de este Saitama en el sentido de que el güey está aburrido de que pues no puede tener un combate completo o un combate que lo satisfaga para decir güey he usado el 100% de mi poder y realmente siento satisfacción por salvar al mundo porque o sea Popeye lo llega a presionar al límite y dice güey me siento satisfecho de que por fin puedo usar toda esta fuerza y Popeye es de güey sí este yo estoy haciendo mi propio desma comiendo espinacas y aunque me hayas destrozado completamente pues me puedo armar porque adivina qué soy una caricatura de los 40s algo así entonces está coqueto todo ello pero bueno has visto algunos de estos combates de death battle no por ahí te comentaba que hay unos que hacen con live action que se llaman este super hero beat down pero esos este no hacen investigaciones más en cuestión de lo que digan los fans es de popularidad ajá pero pues siempre nos han gustado este tipo de enfrentamiento no el geek siempre tiene muy presente esto de quién ganaría y entonces este pues desde tiempos inmemoriales ha habido esa especie de crossover no es este de hecho es una fórmula y muy repetida cuando dos personajes que no se conocen se encuentran sospechan uno del otro pelean y ya luego se dan cuenta de que tienen un enemigo en común o que los dos están del mismo bando y ya pero es muy gratificante para el fan verlos pelear no importa que sean batman y las tortugas ninja que ambos este en sus versiones más conocidas pues suelen estar del lado del bien no entonces aún así nos gustó verlos enfrentarse y ver que técnicamente batman le ganaba las tortugas y luego splinter hasta cierto punto le ganaba batman no físicamente pero descubre dónde estaba la baticueva entonces este pues le da ese giro de de digamos una especie de empate ajá ok ya hay 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 gente muy clavada que si se pone a hacer una investigación de ah bueno en este número con estos poderes y esta arma y estabilidad y y si haces cálculos pero este es interesante pero creo que también parte de 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 estos mundillos pues es el cómplice no y y creértela si si te pones a analizar todo pues pierde sentido si te pones a jugar el de spiderman por ejemplo el playstation 4 pues no tiene sentido que a los goons del king team no los ven sale un puñetazo pero pues qué chiste tendría un juego donde vencheras a todos de un puñetazo entonces tienes que ser cómplice del contexto en el que estás sí porque pensando en todos estos juegos ahora que se viene el de wonder woman wonder woman es una excelente elección de super heroína en el sentido de que es similar a batman y que pues no tenemos tan medida la fuerza de que ella tiene pero tenemos el contexto de que ha peleado con gente normal en la película de de wonder woman no y es de ok no los mata de un golpe como podrías pensar güey es superman superman o sea una guerra se acaba en un instante o sea no hay guerra simplemente entonces este si es muy complicado tener todo ese equilibrio en saber elegir qué personaje vas a adaptar por eso ahorita no hablamos de ello en ese momento pero el videojuego de swissat squad kills the justice league algo así este se ve bastante interesante porque están usando personajes que no tienen superpoderes tan rotos como es flash a pesar de que van a pelear contra el flash y va a ser interesante ver como güey cómo van a vencer estos idiotas a flash obviamente no van a matar a los superhéroes porque pues no se trata de ello o sea sería muy estúpido que también le ganara harley queen a flash de alguna forma este pero va entonces si tenemos todas estas mediciones de que web está interesante cómo llega a ver personas que llegan a hacer toda esta investigación y defender a sus personajes favoritos de barro tuvo este súper dilema de que güey hizo por fin la batalla de superman contra goku y si veías el vídeo antes de quitaran que quitaran ahorita los likes estaba bien cagado porque estaba bien dividida los likes y dislikes estaban mitades y mitades porque pues obviamente ahí sabías quién le iba a goku y quién le iba a superman y pero digo hacen esta investigación completa en que revisan revistas y todo eso incluso llegan a decir güey es que una revista decía que si superman lo dejaban caer de la luna o lo estrellaban pues iba a morir y ahorita en estos días de sí es un chiste o sea eran esas teorías locas que había en su momento no entonces es un gran fanservice lo que te ofrecen ahí en dead battle y te llega o sea tú puedes decir por qué por ejemplo dices batman contra las tortugas ninja no pues si le gana batman porque pues conoces quién es batman y lo puedes ver en las películas y puedes ver algunas caricaturas y decir güey pues si batman es batman o sea no necesitas hacer tanta investigación y ves a las tortugas ninja si más o menos conoce las habilidades y entonces si no está al nivel en cuanto a artes marciales pero ves estos de dead battle y te empiezan a decir no es que las tortugas ninja resistieron una explosión y que tenía tanto tnt y que en su caparación es bastante resistente y de repente te cuentan de que batman en algún momento cuando fue lo de vain este que le mandó todos los supervillanos y que incluso lo llegaron a enterrar vivo y le inyectaron incluso suero de joker y un así sobrevivió y salió de la tierra y es de yo no sabía eso y fue de what the fuck o sea batman es un varas completamente no y es de ok son datillos que no conocías porque dentro porque no está dentro de la cultura popular vaya o sea es un poquito más profundo entonces si es divertido ver todo ello y si es como que empiezas yo de repente empiezas a decir wey va a ganar fulano de tal no este personaje y empiezas a ver toda esta investigación y es de ok 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 tengo que volverlo a pensar tantito no y te meten algunos datillos que no explican ellos y están nada más escritos y es de ok tengo que considerar ese pequeño esa cosa no o sea como decir puede absorber energía del piso por así decirlo no y es de ok eso ya es un punto importante pero si es bastante entretenido ver todas estas batallas geek y como pues se recuerda todas esas conversaciones que tenías de niños de que wey se ya le gana a goku o siempre es contra goku no naruto contra goku naruto contra lofi y todos ellos y dice wey ya te deja de pensar en ello diviértete con ellos y al fin del día pues la conclusión es la que dio stanley en alguna conferencia que le preguntaban mucho quién le ganaría a quién y casi siempre respondía que ganaría quien quisiera el autor no que básicamente si si está bien escrito pues no tiene tanto sentido quién gana o no sino cómo gana no y si vamos los más reacios pues te dicen que es una estupidez que que superman no vence a batman pero pues dark night returns está también escrito que dices ok te lo compro y el momento me agrada bastante puede ser fan de uno o del otro pero no le quita que esté muy bien hecha esa historia para que aceptes quién gana o quién pierde pero ahí por ejemplo en el dark night o sea si ves toda la escena es de lo explicas y es de entiendes el contexto y es que es un superman que nada más quiere tranquilizar a bruce wayne y decirle wey relájate tienes que por eso mi punto tiene que estar bien escrito ajá exacto o sea y es de o sea y les tienes que decir sí wey ganó batman pero piénsalo porque ganó o sea técnicamente se la dejaron se la dejó fácil superman o sea fue de ok wey va no te voy a presionar me viste un estate quieto y ya ahí quedamos no entonces sí wey entonces sí está interesante ver todos estos dilemas como dices o sea no falta el que es que le cayó una piedra y lo dejó inconsciente tantito y por eso gana el otro personaje es de pues sí sí o sea también es aceptable no o que por ejemplo spiderman haya creado una buena estrategia contra batman y después sí o sea le puede ganar a batman o sea todo depende de cómo esté escrito y que sepan usar de hecho de hecho es muy de niño rata creer que batman le gana a todos porque tiene un plan para todo cuando realmente en sus mismos cómics contra rivales que siempre se ha enfrentado es muy común ver a batman todo golpeado en el batimóvil llamando al alfred ven por mí porque casi me matan no batman no le gana todo de ese mito que se inventaron hace que el personaje se vuelva aburrido sí o sea tiene que pensarlo exactamente batman está protegido por la escritura del día del guión este sí porque pues es como dicen si quiere superman llega vuela entre la bauticuda la estrella y ya se acabó o sea nunca lo va a ver venir jamás y vuela flash o sea no puede contra eso así de sencillo entonces y luego piensas en los psicópata que es batman porque vi el un creo que si era pedazo de la película de just de just league apocalypse creo y que le da un toque a este cyborg y cyborg revisa y es de wey me instaló el virus cuando le di la mano y yo estás enfermo batman o sea eso no es de amigo o sea yo sé que no lo puedes considerar tu amigo pero es tener esa precaución está enfermo y admirarlo por ella ya tienes un pequeño problema pero va entonces es todo de esa parte algo más hay que añadir jim pues está están curiosos estos este estos crossovers los canon suelen ser bastante aplaudidos o olvidables creo que no hay como que un punto medio y los que hacen los fans pues recomiendo esos de super hero beatdown creo que están muy bien hechos y además suelen hacer las dos versiones donde gana a o donde gana b ok por lo general es sabotación pero se agradece que tengan las dos lados de la moneda tienen más libertad que bueno si no tengo en el caso de death battle si es como que hacen esta estadística y está como que basado en este programa viejo que hacían creo que en discovery en el que ven ponían a un samurái contra un vikingo y medían sus armas y que la y también creo que hicieron con animales y de ahí se basaron entonces sin tiburón le ganaron ni popó ajá algo así estaba bien loco y dices ok ok si pero esto es death battle digo me gusta porque más que nada por todos esos datos que dices wey no sabía esto o no medía las consecuencias de aunque ya haya visto el manga y era ah ok si lo pones más intenso si lo pones a condición entonces está coqueto pero va por último viste la película no mires arriba si si la vi que te pareció híjole pues toda la gente la está lavando mucho y creo que a mi me aborreó un poquitín llevaba media hora llevaba media hora y sentía que no arrancaba ajá el mensaje está bueno y la parodia y lo que quieras pero este vamos no tiene un tono de farsa como Mars Attack por ejemplo ajá y tampoco este pues eso te estas tipo Armageddon y demás que son serias y cursis no entonces es una buena crítica a la sociedad actual y las actuaciones tan brutales pero el guión está claro creo que el guión está flojito como que solo van pasando cosas ajá nunca hay como que una gran consecuencia o un gran giro de tuerca que haga que la historia fluya y vamos pues Adam Mackay que es el director guionista y demás no si lo ubiques pero básicamente es el el que está detrás de la fama de Will Ferrell por así decirlo o sea él dirigió y escribió si no me equivoco las dos de de Anchorman ajá que son una locura dirigió y escribió este la de Taladega Nights de Bobby Enrique Story una cosa así donde es piloto de NASCAR que también es muy graciosa este la de Steve Brothers la de The Other Guys que es la que hace con Mark Wahlberg o sea el tipo lleva años en la comedia el salto serio lo hizo con Big Short que también ganó bastantos premios y era esta de la caída de la bolsa acá vuelvo a hacer algo serio con un cast bastante pesado desde DiCaprio Jonah Hill Meryl Streep o sea el Carl está brutal ¿no? lo clásico de Hollywood por así decirlo con con Meryl Streep y un poco DiCaprio con lo nuevo que serían Lawrence y y Timothy y el Tomate Saladero no sé cómo se pronuncia entonces está entonces está 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 interesante pero no sé como la han alabado ajá no a mí no no me atrapó como a todos no creo que la premisa de de que al mundo no le importaba se agota muy rápido ajá y ya solo vemos repeticiones de lo mismo sí sí es como de aunque ajá tiene un gran rolling gag un rolling gag hermosísimo que es el de el del militar y y la comida de la Casa Blanca ese es un chistazazazazo de ahí en fuera está la comida ¿cuál fue güey? a ver recuérdamelo eh ya ves que cuando van a la Casa Blanca la primera vez este el el coronel les cobra las las frituras ajá ajá ok ok ese me parece un chiste brutal o sea de de los mejores rolling gags que he visto que está de ahí en fuera te digo está ajá creo que la actuación digo hay muy grandes actores pero creo que de las las dos mejores actuaciones a mi punto de vista es uno es Jonah Hill es insoportable lo odias como el jefe del gabineto lo odias y eso solo te refleja que es un gran actor ajá o sea Jonah Hill es un gran actor y cuando le toca el papel del tipo despreciable lo hace ver que bien lo hace no importa si es el gordito de Superbad que está presionando a todos ajá o aquí como el hijo de de la presidenta y creo que Jennifer Lawrence porque eh digamos que pareciera que está en otro tono pero es el tono que ella debe de estar ajá si te das cuenta eh el aspecto de ella es el más este estrafalario sí pero es el único personaje que se mantiene ecuánime ajá y es un reflejo de de la juventud actual que no no toman no toman en serio a la juventud actual por cómo luce ajá y por los ideales que tiene pero eso no quiere decir que no tenga un buen mensaje ajá sí entonces a veces eh mensajes de de homofobia transfobia racismo eh preocupación ambiental ajá las generaciones más viejas lo desacreditan porque es que como traes el pelo pintado y es que como traes un tatuaje es que tú no sabes que vivimos ajá ajá y no y la desacreditan mucho creo que Jennifer Lawrence sí se mantiene en ese tono de de pasarle de incredulidad de lo que la está rodeando a la aceptación de pues este es el mundo ya no puedo hacer nada a intentar cambiarlo entonces vamos hay actores muy probados y muy buenos como DiCaprio y Meryl Streep pero en a mi gusto creo que ellos dos son como que en actuación lo más este rescatable aunque el que tiene todo el arco pues es DiCaprio creo que le acaba siendo el personaje central de la película ajá y ya tenía rato yo que no veía a DiCaprio actuando bueno en una película realmente ya tenía mucho tiempo yo creo que desde Django este pero aquí fue como de sí güey me quedó claro del actorazo que es este DiCaprio no estoy diciendo que sea un gran papel el que hace aquí pero si ves como que te está vendiendo muy bien al personaje o sea entendió muy bien cuál es el personaje cuál fue el desarrollo y está bien escrito porque el simple hecho de que su primera aparición televisiva y haya gente que lo considere guapo vamos cuántas películas de desastre no hay en donde el científico es este pierdo o no madres así que son muy galanes y como que todos ignoran ese hecho y acá hasta se burla un poquito de eso entonces está creo que está bien escrita pero a mí siento que le falta algo como que rompa de vez en cuando el ritmo para que te mantenga más entretenido la parodia que hacen de este Elon Musk Jeff Bezos Zuckerberg bueno Zuckerberg más o menos por lo medio autista y este otro ¿cómo se llamaba? Steve Jobs también me parece brutal la actuación y de la escritura de ese personaje pero insisto o sea si tiene algunos buenos momentos y buenas actuaciones pero el guión en general si refleja lo que quiere reflejar pero como película no siento que me acabe de cautivar o sea yo entiendo más o menos que funciona que fue lo que sucedió es que tú y yo entendemos qué es lo que quería decir la película desde el momento en que te dicen por ejemplo la entrevista que a DiCaprio lo toman en serio y a la otra no porque luce como loca y es de hay un güey que se está pegando al guión y la otra no y es de ya entiendo el mensaje o sea están rechazando a la persona que no se está ajustando a un guión de cómo tiene que funcionar o decirle las cosas a la sociedad o sea se las tienes que decir de una forma graciosa y tienes a DiCaprio que pues estás dejando someter por todo eso y pues por eso es que has aceptado y se vuelve el científico guapo y para nosotros de sí güey ya entendí dame el punch ya dime en qué desata esto y estás esperando ese momento en el que te digan ah este es el chiste güey lo cual o sea te está desarrollando todos estos personajes y hasta el final ya ves cuando cobran todas las consecuencias de todas sus acciones y por eso se vuelve pesada la película sí güey sí no o sea vamos son diametralmente opuestas pero en Doom llegó un momento en que no mames que ya llevamos una hora ajá y acá fue un no mames que apenas va media hora o sea ya se me hizo muy largo esto sí o sea no 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 o sea hay películas que son más elaboradas que el tiempo se te pasa volando y en esta era como de ya por dios o sea no la estoy pasando mal como para decir la voy a quitar pero tampoco la estoy pasando también como para no estar consciente de qué hora es o de cuánto tiempo llevo viéndola o sea creo que eso para mí se ha vuelto un parámetro que veas cuánto le falta algo ajá es un parámetro de que no la estás pasando tan bien ajá y aquí me pasó muchas veces así de cuánto le falta todavía una hora y así de oye es que ya se agotó o sea ya llegaron a esta premisa de que nadie les hace caso llevamos una hora de lo mismo ajá y luego ya llevamos una hora de esta premisa de que la quieren comercializar entonces sí creo que y mira no es que sea cuestión de edición o demás solo siento que es el guión no sé no sé que sea pero pero como todo el mundo está diciendo que es la película del año sí híjole sí creo que sí creo que no no ajá no tenemos esa opinión popular si yo también estoy viendo comentarios de que es una gran película y es de ¿lo es? o sea es realmente no has visto lo que sucede en el mundo güey como para saber que esto ya lo estás viviendo básicamente o sea ya viste estás viviendo la película básicamente es para mí ajá creo que de este año de cosas que recibieron ahí atención ajá me faltará ver la de Ghostbusters me faltará ver eh ok la de es que no recuerdo si es de Ridley Scott Oliver Stone donde eran dos caballeros el último duelo no sé cómo se llamaba una cosa así que salía Matt Damon y Adam Driver me faltará ver la de la nueva de Edward Wright ajá Edgar Edgar Wright el que hizo este Baby Driver y todas esas ok pero creo que en cine fue un año muy flojito tanto de superhéroes más allá de de Escuadrón Suicida que fue un poco revitalizante y todo el fanservice que tiene Spiderman pero por ejemplo Liga de la Justicia fue una reedición de algo que ya habíamos visto que solo lo hicieron bien no es la mejor ni de este año ni de DC a lo que dicen todos de que Snyder cambió el género no no mames hizo lo que hizo Josh Whedon en Avengers hace un chingo nada más con un filtro más oscuro y peor editada y las escenas de acción de Avengers 1 están más chingonas y eso que tiene más años la película o sea no sé creo que fue un año muy flojito en el cine y sí es este reflejo de de que mucha gente dejó de ir en 2019 y 2020 en las salas y los estudios no tienen tanto varo los estudios que tienen varo para sacar tantas películas pues son Disney e inclusive las de Disney pues este no creo que que hayan sobresalido ¿no? de ahí eran animadas creo que casi todas se fueron a a este a streaming y estaba viendo los nominados de Globo de Oro por ejemplo y no estaba la familia Mitchell contra las máquinas cuando creo que es lo mejor que salió este año en animación entonces creo que fue un año muy muy flojito y el año anterior más de lo mismo ¿no? y es triste porque antes de la pandemia veníamos de un año que estuvo Joker Parásitos si es cierto n cantidad de películas que cualquiera que hubiera ganado el Oscar hubiera estado bien en Jojo Rabbit y inclusive a mí no me gustó pero entiendo el logro técnico de la de 1917 por ejemplo y acá no inclusive las de Marvel creo que todas dejaron o sea hay quienes les hayan gustado ¿no? pero tanto Shang-Chi Black Widow Eternals se me hicieron muy flojitas o sea no entran al top 10 de Marvel cuando esperarías que conforme vayan saliendo más películas de Marvel estuvieran cada vez mejor y estas vamos creo que Shang-Chi por ahí estará al nivel de Capitán América 1 y mira que Capitán América 1 no es de las mejorcitas entonces está complicado como si la industria del entretenimiento si ha sufrido bastante en calidad este año porque seamos honestos una película que te haya volado a la cabeza creo que no ha habido más allá de Spider-Verse que te dieron lo que bueno no se llama Spider-Verse más allá de lo que No Way Home ofreció que fue como de mira te vamos a dar lo que querías y eso tampoco es un buen cine que queríamos o sea los fans lo apreciamos pero pues tampoco se trata de que nos des lo que ya queremos se trata de que nos sorprendas entonces este bueno es como es la culminación de Endgame o sea es como la película de Spider-Man No Way Home es como el Endgame o sea es de construyeron todo esto y agarraron las películas que no esperabas no al revés ajá agarraron lo que lo que estaba mal y lo corrigieron no es una culminación es un reboot sí 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 es muy distinto o sea no lo sé inclusive la última del año que fue la última patada de abogado de Warner que es Matrix yo creo que esa la puedo ver en mi casa en HBO en un par de meses que esté disponible no no me llama a gastar para ir a verla no y dicen que está medio X o sea no es como que sí pero vamos pues ya estás pagando el servicio a pagar las entradas al cine y más si consideras que que mucha gente no ha visto las anteriores y irla a ver solo no me llama la atención sí no no fue un año raro sí no y es que aparte el problema con Marvel es que como acabó toda la primera fase es de ok ahora cómo continuamos este mundo de después de Thanos ¿no? que se está viendo básicamente ah la nueva Black Widow está Yelena el nuevo Hawkeye va a ser esta otra chica estás viendo el nuevo Capitán América etcétera o sea se están construyendo otra vez este universo y falta ver quién va a ser no y a Patek lo que no iba para ahí porque Marvel no se caracteriza por eso de hacer un legado Marvel se caracteriza por tener variedad o sea DC si es como de Green Arrow le va a pasar el manto a su hijo y por unos años el cómic de Green Arrow no fue Oliver Queen fue su hijo Barry Allen le pasó el manto a Wally West y por unos años el cómic era Wally West no los únicos que no suelen pasar el manto son Batman Superman y Wonder Woman y aún así tuviste Reino de los supermanes y un par de años no era Clark Kent el protagonista del cómic aún así Batman estuvo muerto un par de años y Dick Grayson tomó el manto de Batman o sea DC en su creación tuvo a Robin desde el principio de los tiempos y siempre estaba la esperanza de que algún día Robin pasaría a ser el Batman y muchos héroes copiaron ese modelo en Marvel en Marvel muy pocos tienen un escudero que adopte ese nuevo manto entonces no es algo que queramos ver la mayoría de los fans es ok ya me contaste qué pasa con los Avengers ahora qué va a pasar con los X-Men qué va a pasar con los Cuatro Fantásticos ya no quiero saber más de los Avengers y no lo están entendiendo y se están centrando en personajes que nunca han sido carismáticos o sea Brie Larson es una gran actriz y puede ser muy carismática pero el personaje de Capitana Marvel ni en los cómics gusta gusta más Miss Marvel que es una persona que la idolatra entonces como que están rascando a personajes que tengan las licencias al 100 pero no son personajes que queramos ver y aparte los están cambiando de maneras raras o sea Shang-Chi hubiera quedado dentro del mundo de Dead Devil y esa serie de los Defenders aunque la serie no fue muy bien recibida pero ese es el espíritu de Shang-Chi y lo pasas a ser una especie de Iron Man con este estos anillos que le van a dar poderes no siento que funcione ok te vas a personajes que nadie conoce como The Eternals que también hace no mucho leí la adaptación que es un poco similar a la película de los cómics que escribió Neil Gingman y dibujó John Romita Jr y dices ah con razón la película está de hueva el cómic también está de hueva porque adaptas eso o sea no sé nada más quieren ver tienen un rose quieren ver de qué vender figuritas pero pues no todo funciona o no todo le va a ser el tono como los guardianes de la galaxia que fueron oye ¿crees que algún día Rocket Raccoon y The Groot vendan juguetes? no lo sé vamos a averiguar sí pues terminó siendo el Baby Groot y todo eso vendiendo pero en este caso digo está raro toda esta conversión porque sí The Eternals realmente no me no me llama la atención verla y es así de no me tiene sus cosillas pero vamos para decirte que la que ganó el Oscar la dirigió y que es Marvel y demás siento que en su estructura no sé hay un gran hay un gran plot twist que ya para esas alturas del partido ni siquiera es como que o sea todo pasa tan rápido en el sentido que no te has encariñado con los personajes que no te importa lo que pase con ellos y la mitad de la película te construye que hay un personaje que va a ser el más importante y al final de la película se desvanece llega un momento en que pasa como media hora y ese personaje ni siquiera habla y es como de si no la ibas a centrar en ella para que me echas el chodo que sí está rara está muy rara no sé supongo que sí habrá un Eternals 2 pero no creo que sea con el mismo equipo y si sí tendrán que hacer como que una gran película para decirte todo lo que pasó valió la pena por esta nueva película solo así ok ok va 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 sí está raro lo que está haciendo ahorita Marvel fue un año raro todas creo que las series fueron las que levantaron la mano desde Netflix con La Casa de Papel digo con El Juego del Calamar Amazon con las siguientes temporadas de The Boys y con Invencible no sé creo que dicen que Superman y Lois de HBO está muy buena no le dio una oportunidad pero no es Superman y Lois sí es de este año pero también no es la de los noventas es otra sí pero creo que en series no Disney mismo con las de Marvel puedes tener una favorita u otra pero creo que hubo para todos a mí en lo personal de WandaVision creo que fue la mejor cuestión de gustos sí yo también estoy de acuerdo WandaVision fue lo mejor que ahorita ha salido hasta ahorita pero va entonces sí ya para terminar con la parte de no mires arriba digo que uno que les gustó a algunos al fin y al cabo es una crítica social pues sí o sea dan el clavo en todo o sea realmente es acertada en todo ello especialmente en el final en el que todos se salvan son los ricos y adivina qué en la planeta donde vas a llegar pues probablemente no sea habitable por completo ¿no? entonces está interesante pero va bueno ya para terminar Jim ¿dónde te pueden encontrar? en Twitter como Jim2 que busquen los contenidos de Comics vs. Charros perfecto me pueden encontrar como aquí va a player en Facebook Twitter, Instagram y YouTube y les deseo un feliz año nuevo que cumplan todas sus metas y que no tengan un buen un buen día que tengan un grandioso día se cuidan bye cuídense see ya Gracias por ver el video.